54 Buen día ¿Y lo trajo? Mira, voy a necesitar que me mires acá a cámara y no sonrías 1, 2, 3 Sí, está un poquito cerradito, pero no te preocupes, sirve igual No, no, es una sola Va esta, ¿sí? No, disculpe, no le puedo mostrar el monitor, está prohibido No, señora, no es por la foto Yo no le puedo mostrar los datos que contiene el monitor Son normas de seguridad Pero son mis datos Sé mi fecha de nacimiento Sé mi domicilio ¿Cómo ya hacerme a mí? Es una simple foto, sí, ya está, va a quedar esta Es que me parece increíble Que me pongan mis fotos, mis datos para protegerlo de mí misma Es raro, no digo que se mató Perfecto Bueno, ahora entonces vamos a cargar los datos del domicilio ¿A dónde lo mandamos? A venir a Álvarez, Tomás 456, piso 4G Bueno, mire, hay un inconveniente y no se lo vamos a poder enviar Va a tener que retirarlo usted misma, ¿sí? Entre las 16 y 18 horas A ver, señora, no puede hacer eso, ¿sí? El trámite ya está iniciado Bueno, desiniciado No voy a venir Me voy a otro ratito que me saquen una foto normal Señora, el trámite ya existe en la base de datos Bueno, sacame la foto de tu base de datos y listo Señora, es una simple foto, ¿sí? Una simple foto Y no se puede deshacer el trámite una vez iniciado Señora, no puede gritar así, está prohibido, ¿ok? Voy a tener que llamar a seguridad si sigue así Ay, no, ¿qué mandaste bien a cagar si puedo? ¿O me lo vas a freír el también? ¿Seguridad? Ay, perdón, perdón, perdón Sé que estuve mal Sigamos con el trámite, por favor Bueno, señora, ¿por qué no viene otro día, mañana Cuando esté un poquito más calmadita, eh? Tome Cincuenta y cinco